Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Los Locos Rayados. Yo soy Karen Saavedra y hoy les voy a compartir una receta de un queso vegano a base de garbanzos que es delicioso. No solo lleva muy poquitos ingredientes, sino que también es súper fácil de preparar y además es rápido. Van a tener en poco tiempo un queso súper rico y súper saludable. Vamos a la receta. La base de esta receta son los garbanzos. Yo los voy a dejar remojar por al menos 8 horas. Y van a duplicar su tamaño. También voy a usar un diente de ajo. A mí me gusta bastante el ajo, así que voy a usar el diente completo. Les recomiendo que si no son tan amantes del ajo, ocupen solo la mitad. Es importante que al diente de ajo se le quite el brote que crece en medio, porque esto puede producir malestares o sabor muy intenso. Voy a usar un cuarto de cebolla morada, pero puedes usar la cebolla que quieras. Dos y media cucharada de aceite de oliva. Dos cucharadas de levadura nutricional. Esta le aportará el sabor característico. Para condimentar voy a usar una cucharadita de abrégano, una de mostaza y un toque de pimienta. Limón. Y también sal. Para un tazón de garbanzos ya hidratados es un tazón de agua. Y agregamos el ajo, la cebolla, el aceite. Yo voy a reservar un poquito para después. La levadura nutricional. Los condimentos y la sal. Es momento de mezclar. Lo pueden hacer con ayuda de una procesadora de alimentos, una mini pimer o una juguera. Lo importante es que todo quede bien integrado. Voy a agregar el resto del aceitito. Con el jugo de un limón. Ya mezclar. Y cuidado con salpicar. Una vez listo, poner en una olla y llevar a fuego bajo, revolviendo constantemente. A los pocos minutos de revolver, la consistencia va a comenzar a espesar. Cuando tome esta consistencia, ya está lista para retirar del fuego. En un molde o recipiente con tapa, vamos a poner un poquitito de aceite. Y con ayuda de un pincel o con los dedos, vamos a aceitar el molde. Vertemos toda la mezcla en el molde. Luego, con ayuda de una cuchara mojada o aceitada, vamos estirando la mezcla hasta que quede lisa y prolija. Una vez listo, hay que dejar enfriar a temperatura ambiente antes de llevar al refrigerador. Te recomiendo refrigerarlo al menos 3 horas. Pero una vez esté bien frío, ya se puede desmoldar. Desmoldarlo es así de fácil. Tiene un color muy bonito. Y una consistencia al momento de partir muy agradable. Este queso se ve precioso. Huele increíble y sabe muy bien. Como pueden ver, este quesito es súper rico. Súper fácil de hacer. Y lo pueden comer como quieran. A mí me encanta así, solito. Es demasiado rico. Y si les gustó esta receta... Es demasiado bueno. Si les gustó esta receta, déjenmelo en los comentarios porque les puedo compartir también un queso vegano que derrita. ¡Hum! ¡Nos vemos! Gracias.